¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero muy bien y pues hoy tenemos otro video de Castlevania Crusher Darkness Hoy vamos a mostrar uno de los enemigos, entre comillas, secretos del juego Porque lo podemos encontrar en la torre, por decir, en la segunda torre de la eternidad O en torre infinito, como lo conozcan, la segunda torre Ahí vamos a encontrar a lo que es la calavera dorada, descrito dorado Que lo tengo registrado justo aquí en el bestiario Ocupa casi las últimas posiciones ¿Dónde está mi esqueleto? Esqueleto, acá, a huesos dorados, acá como lo pueden observar Este enemigo es muy importante, puesto que tiene un objeto completamente y 100% derropeable Que es el huevo milagroso ¿Quién lo quisiera tener para que te hagas tantas cosas en el juego? Porque creo que mínimo necesitas cuatro huevos milagrosos Donde uno lo consigues en el castillo de Drácula El segundo en la segunda torre, no me equivoco Sí, sí, claro, porque aparece este huesos dorados Te va a aparecer ahí, lo vas a matar, le vas a conseguir un segundo Que son casi ya ciertos certeros Vas a poder tener este objeto Pero la pregunta es, ¿dónde farmeamos? ¿Dónde conseguimos más? Bien, también hay un nivel dios Que es este, vamos a ir al nivel dios Que es el... Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este enemigo? ¿El hombre pulga? No, no es el hombre pulga Núcleis, no, núcleis tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No recuerdo bien Hay un enemigo que también te puede dropear Creo que se llama huevo maligno, algo así, ¿no? Está por acá creo Bueno, no recuerdo bien en qué parte Que hay tantos enemigos Ah, basilisco, espada, corandus y as ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Corazón maligno, ya, disculpen, me había equivocado Bien, corazón maligno también te puede dropear Como se pueden dar cuenta, el huevo milagroso Ahí luego tenemos Y, pues bien, como digo, es nivel dios Porque tienes 1697 intentos para conseguir Y tan solo dos veces me han dropeado Sí, y eso que utiliza un set bastante, bastante de suerte Bueno, un set que te incremente la suerte ya Lo primero que tenemos que hacer Te recomendaría es tener este tipo de set El que yo tengo Que para mí es el mejorcillo El que me puede crear Tenemos la armadura provista vestido en el príncipe El suite de príncipe La vestidora del príncipe Que es bien complicado de cierta manera construirla Luego tenemos el anillo singular Que son los objetos, los únicos Que te pueden incrementar la suerte Los demás no hay, por desgracia Esto lo vamos a encontrar cuando lo juegas Cuando vas al bosque Y llegas a la zona donde hay bolos Tienes que utilizar un Tienes que utilizar, pues, a ver, a ver Si lo tengo acá No, no, no lo tengo acá Tienes que utilizar, pues, a un Demon inocente, el tipo ataque Que tenga carga al hombro Creo que ese es una especie de conejo Bueno, también lo voy a mostrar en otro video Ese tipo de... También creo que hice video Si te interesa en más Castle Bikes En la parte 14 o 15 Donde están los secretos Ya, ahora vamos a ver Cómo hacer el traje Vamos a hacerlo de manera así rápida Para un poquito incrementarlas Por las probabilidades, ¿no? Y que nos aparezca No es tan difícil Bueno, a mí no me parece tan difícil Donde está vestido del príncipe Aquí está el... Bueno, en sí No es difícil que te aparezca el... En la calavera Y derrotarlo tampoco Es bien fácil Lo que vamos a... Lo que sí es complicado Vamos a hacer la vestida del príncipe Primero necesitamos un disfraz de payaso Y luego el oro de midas El oro de midas También lo puedes encontrar en el... Ahí en el canal También hecho el bestiario O no sé si ya lo he subido Pero el bestiario Ahí estoy explicando Todos los objetos que van a aparecer Pues, ¿no? Poco a poco con cada enemigo Vamos a ir a la vestida El disfraz de payaso A su vez El disfraz de payaso Te va a pedir un jersey deportivo Y te va a pedir un martillo pico pico El martillo pico pico Ya de por sí Te va a pedir Un huevo milagroso Increíble, ¿verdad? Jersey deportivo Aquí tengo un juego deportivo Y un bate Un juego deportivo Bate es bien sencillo de conseguir Una armadura oculta Y un instrumento ceremonial Los vagos Te dan de instrumento ceremonial Ya también Está en el bestiario En el video Que voy a subir Armadura oculta Armadura oculta está acá Lágrimas de sol Uy, desgraciadamente Es un poco complicado De conseguir Lágrima de sol Te lo dropean los demonios de fuego Obtienes un dropeo raro Así que yo tengo Tan solo tres Como pueden darse cuenta Así que A ver Alguno más Que me estoy olvidando Disfraz Bueno, vamos a ir un poco A mostrar el martillo pico pico No sé si Creo que esto ya lo mostré También para Esto justamente También te va a servir Para que hagas tú Hagas tú Tu martillo No sé, una máscara O no recuerdo bien Este objeto Para que hagas Bueno, no recuerdo bien Un objeto que te va a servir Para despertar la calabaza Ven, es otra cosa Es otro tema La masa ¿Dónde está la masa? Acá está la masa La masa te va a repelgar Gano y ya La masa es muy sencillo Prácticamente Lo único peligroso Lo único peligroso Y difícil de conseguir Es el huevo milagroso Bien, con este tenemos Ya un traje de príncipe Que te va a dar bastante suerte Te vas a tener En el anillo singular Pero también No olvidemos A un amiguito Muy importante Que es la calabaza La calabaza Te da también Bastante suerte Acá tenemos Por ejemplo La calabaza Ya voy a completar Las estadísticas pronto Para conseguir a todas Yo tengo la calabaza Maldita Así es Entonces También hice un video De eso justamente En más que Usual Darnes Si te interesa Le da casi 37 Y eso que mi calabaza Este nivel 65 O sea Cuando más nivel Tenga tu calabaza Más suerte Vas a tener en el juego Y mejores cosas Vas a conseguir O sea Los dropeos raros Bien Entonces Ya hasta mi calabaza Se durmió Despierta La calabaza Es una completa porquería Porque no sirve de nada Si No sirve de nada No sirve de nada En ataques O sea No daña físicamente Un enemigo Ahí simplemente se queda Y encima Se muere rápido Es bastante débil ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para que nos aparezca? Aquí aparece el esqueleto Normalmente aparece en esta parte Aquí aparece Ok Lo que tenemos que hacer Es nos ubicamos En la zona de las montañas De Valget Casi antes de llegar Casi dos Dos zonas Una, dos Dos zonas Cerca al checkpoint Justo hay un checkpoint Por aquí Para farmearlo De manera fácil Como se dan cuenta Aquí no hay nada No me ha aparecido Vamos a hacer Que nos aparezca Yo estoy portando Voy a verificar Que esté portando todo Esto no te garantiza A pesar que tengo Casi 156 De suerte Pero igual No te garantiza Que te aparezca Pues de De manera rápida A mi la primera vez Me apareció Si no demore mucho Entonces volvemos a entrar Y nos apareció No nos apareció Que nos aparecieron Los esqueletos Aquí normalmente aparecen Tres esqueletos Esos son los normales Si te aparecen los esqueletos Entonces simplemente Que hacemos Pues por supuesto Tenemos que volver a entrar Y luego volver a subir Volver a salir Luego volver a entrar Luego volver a salir A ver Nada No hay ningún problema Si quieres los matas O si no No Vuelves a entrar Vuelves a salir Y así tienes que hacerlo Hasta que te aparezca No No hay que perder tiempo Tiene que ser Hasta que llegue Bueno La Solamente Uy Pensé que me había aparecido Ya bueno En fin Aparece en ese costado Si ves a las tres calaveras No hay No va a volver a aparecer Tiene que aparecer ahí Te recomiendo Que hagas esto Porque es la manera Más fácil La única La única Más fácil De farmear huevos Milagrosos Porque si no Tampoco Lo que ahorita Estoy utilizando Tampoco es necesario Es un requerimiento Obligatorio El anillo singular Si te lo recomendaría Y también te recomendaría Que utilices Un hada Si no tienes A la calavera Si todavía No lo despiertas O necesitas huevos milagros Usa un hada Las hadas también Te dan buenos atributos De suerte Te da buena suerte Las hadas Sobre todo La probosai La probosis No sé La hada que presiona Un botón En el En el En una zona No sé Nada bien especial Esa hada Te la recomiendo Mucho Te da buena suerte Pero claro También tienes que subirle De nivel A tu hada Para que Incremente También sus atributos A ver Bien Bueno Tenemos que estar así Entra sale Entra sale Esto es mucho más sencillo A ver Ese enemigo Que dropea Hay un enemigo Bien difícil Que te tiene que dropear Ese objeto Como dije Pues lo único Que te recomendaría Es que tengas que matar Bastante Si quieres que te lo de Y muchas personas Han dicho que no No lo dropea No lo da De manera rápida De inmediato Algunos se han pasado Dice hasta mil Dos mil Y no les da Es muy cierto No es tan fácil Yo me he pasado También bastante Encima Ahí es donde Le doy experiencia A mis demonios Inocentes Los hago evolucionar Porque es una Excelente manera De farmear cristales En esa zona Es una zona secreta Casi antes de llegar Al jefe secreto Que es Legión Casi ahí Aparece Esos enemigos Bueno Ahí como se pueden dar cuenta No hay necesidad De matar a las calaveras Si quieres lo hace Si no No Es muy requisito Lo que tenemos que hacer Es entrar A salir Como se dan cuenta A pesar que tengo 156 de suerte Pues no te garantiza Bueno que Te aparezcan así De manera rápida Va a tomar su tiempo Por desgracia La primera vez Si tú intentas Posiblemente Como dicen La suerte de novatos A mi me apareció Rapidísimo No llegué Ni siquiera A 5 entradas De esta habitación Y me apareció El esqueleto dorado Así que es cuestión De suerte Pues no desgraciadamente Bueno aquí sigo Sigo intentando Ojalá que me aparezca Y también hay otras zonas Por ahí he visto Que hay otra zona Donde aparece también El esqueleto Se digamos Se spamea Como puedo decirlo así El esqueleto dorado Hay otra zona Que está casi Por donde están Las calaveras Malditas Pero Ahí está Ve Aquí estás amigo Bueno Lo que recomiendo Antes de matarlo Es robarle Vamos a robarle Ya A ver Hace un salto Y le puedes robar Lo bueno Que no se desaparece No se desaparece Y También otra cosa Es que tiene Bastante Pero bastante Vida Mira Ese le está Le está pegando A mi A mi calabaza Ahora me está pegando A mi Bueno Lo voy a matar Porque no quiere saltar Y me estoy demorando A ver Que pasa con este enemigo Es bastante Como dije Pues no Es bastante Es bastante Resistente Tiene más vida Que el mismo Drácula En versión 2 O sea Con esto Ya les dije Todo Es bien Jodido Así que No Hay que tratar De mantenerlo Por acá Porque si no Se los digo así Se nos va Se nos va A escapar O no vayas A meterte A una cueva Y lo vayas A malograr Todo Y ahí si Se imaginan Lo terrible Que es Ahí como se dieron Cuenta Ahí pude Haberle robado Pero pues Si me gano Ya no importa Igual te da Tan solo Que mil Te da Buen dinero Quería un poco De dinero Pero no importa Igual yo no lo necesito Lo vamos a matar Hubiera utilizado Mi guadaño Para matarlo Más rápido Bueno Este es como Una especie De costal De box Algo así No te va a hacer Nada No te hace Ni cosquillas Pero tiene Una resistencia Terrible Ya está Y bueno Como pueden ver Amigos Aquí tenemos El huevo milagroso Nos ha dropeado De manera exitosa Extraordinario Extra Y podemos seguir Si deseamos No sé si va a haber Lo vamos a tratar Lo vamos a tratar De sacar una segunda vez Vamos a tratar De sacarlo Si Iba a A mostrar La manera De como Conseguirlo Bueno amigos Después de una Larga Y un poco Aburrida Tarea Pues me vuelve A aparecer El segundo esqueleto Ahí como lo pueden Observar Está queriendo Matar a mi Pobre calabacita Porque te metes Con mi calabacita Yo lo voy a hacer Bailar Bueno Ni siquiera La calabaza Le puede Le puede dañar O sea Le hace uno De daño No dos Por lo menos Le hace daño Bueno Vamos a matarlo Pero esta vez Voy a acabarlo Con mi guadaña Para que no No se esté Quejando De que estoy Utilizando El mismo La misma arma Para acabarlo Solamente Que hay que tener Como digo Cuidado Que no se vaya A meter A una de esas Cuevas Hay que estar Ahí Vigilando Como dije Un poco También hice Un video Acerca de Guadaña Versus Spadalacer Francamente Me quedo Con Spadalacer Ya lo he probado Bastante La guadaña Y no se En que estaban Pensando Los que hicieron El juego Ya hablando Un poco Fuera del tema Que no es La calavera Dorada Pobre El saco De De práctica De cualquier Jugador Vamos a darle Otro combo Ese estaba Bravo Y pues Como digo No se En que estaban Pensando Tal vez No nos han Querido Dar un arma Rota Para que te Pases Todo el juego Simplemente Te han dado Un arma Poderosa Como es La guadaña Porque no es Fácil Hacer la guadaña Es el arma Más difícil De hacer Pero Pues no No vale la pena Para lo que Lo que ofrece Imagínense Cuanto me demoro La espada Claro La espada Láser No quita mucho Pero es más rápida Y se puede hacer Más combos De una manera Más sencilla Esta necesita Pues un poco La destreza Del jugador Tienes que saber Usarla Recuerda que hay momentos En el cual No vas a poder Proteger Te vas a quedar Vulnerable Y que vengan Enemigos Y te golpeen Sobre todo En nivel 75 Ya me ha He pasado Por el carne Propio He vivido eso A ver Muere Muere Bien No me gusta Bueno Quisiera probar La otra zona La nueva zona Para ver si Me farmea Me aparece Voy a ver si me animo Voy a ver si me animo A hacerlo Porque hay otra zona En la que se supone Te aparece Dice cerca A donde están Las calaveras Rojas Pero No se No se No se Tendría que Probarlo Como digo Bueno Si se dan cuenta Estoy que lo Le golpeo Pero creo que No le estoy quitando Ajá Ya bueno Hay que el huevo Milagroso Después No se Cuanto Bien Bueno amigos Eso ha sido todo Ya me despido Con este video Es la La segunda vez Que te pueda aparecer Tu tienes que seguir Nomás intentando Hasta que veas Pues no los resultados Y ya No vas a poder Conseguir Pues tus huevos Milagroso Tengo dos Ya prácticamente Con eso Ya dije todo Si no tienes un sed De la suerte Entonces Simplemente Te recomendaría Pues que por lo menos Tengas el anillo singular Para que Incremente las probabilidades De que aparezca Bien Eso es cierto amigos Espero que les haya gustado el video Y nos estaremos viendo En otro En otra ocasión Hasta luego